¿Qué pasa contigo, Juan Carlos, cuando se puede ver no solo la presencia, sino que una presencia protagónica del obispo de Osorno, Juan Barros, en la misa que ofició el Papa ahí en el Parque O'Higgins? ¿Qué te pasa a ti con esas imágenes? Bueno, eso a mí, yo estaba quedándome en la casa de mi hermano Felipe, y mi cuñada, Joana, y mis sobrinos, que son lo máximo, igual mi otro hermano, para que no se enojen, son también lo máximo. Pero me estaba quedando en la casa de ellos, y estaba viendo televisión, vi el perdón, y después me pongo a ver la misa, bueno, me empiezan a llamar, oye, periodista, has pedido perdón, y todo, yo, bueno, hay que ver acciones concretas, porque para nosotros el tiempo de los perdones, y el tiempo de los titulares de perdón, y llorar, y qué sé yo, ya pasó, hay que hacer acciones concretas. En este caso, por ejemplo, chileno, remover a tres obispos, Juan Barros, Horacio Valenzuela, Tomislav Koyatis, que veían los abusos, y que por 37 años estuvieron al lado de Karadima, viendo los abusos, y sin embargo, siguen ahí en sus dioses instalados e intocables. ¿Es una provocación ver a Barros en este contexto? Sí, y entonces después me voy al link, ahí a ver la televisión, y me vas a creer que veo el Papa y Barros a carcajadas, así, saludándose y todo, yo, te lo prometo que eso violenta, eso violenta, porque por un lado, está ahí pidiendo perdón, y qué daño irreparable, y todo, y un hombre que ha hecho tanto daño como Barros, en este caso, es más protagonista, porque Koyatis y Valenzuela también veían las mismas cosas que veía Barros, pero sin embargo, ver al Papa con Barros, como que violenta, y anula todo lo bien que estaba empezando. O sea, es una figura contradictoria, que en la moneda... Absolutamente. ...pida perdón, y que a la vez, el obispo de Osorno, el obispo Barros, esté ahí estrechándole la mano al Papa. Y muertos de la risa. En una primera línea, digamos. Exactamente. Entonces, eso son las incoherencias que uno no puede entender de la jerarquía de la iglesia, porque es difícil para alguien que ha vivido el infierno que uno tiene que vivir, no solo, fíjate que yo lo he dicho otras veces, a veces el abuso pasa como a segundo plano, porque es tan violento y tan grave lo que te hacen pasar estos señores obispos, los señores y cardenales, tratando de buscar justicia, tratando de entender, y por un lado diciendo, estamos con las víctimas y lloramos y la cosa, y por otro lado, los correos donde te dicen serpiente, que eres un mentiroso, Esati el otro día dijo que él no creía en lo que decían las mentes de exquiciada en Estados Unidos. Era más para Bishop Accountability, pero también tocaba a otra persona que viene a Estados Unidos, ¿te fijas? Entonces, uno cuesta entender ese doble discurso, y a la gente le cuesta entender eso también.